La nota final otorgada a este producto We Offer What You Want es de 9 sobre 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Consideramos que este producto es un buen modelo para quienes buscan algo sencillo pero eficaz. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de Faburo es de 8,8 sobre 10. Actualmente es la mejor relación calidad-precio. He aquí sus rasgos distintivos. Sabor, comodidad, fácil de limpiar. Relación calidad-precio. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Playgro es de 8,6 sobre 10. Lo calificamos como la mejor opción. Los puntos fuertes son, apropiado para una edad, relación calidad-precio, fácil de sostener. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración global de este artículo de Sophie La Giraffe es de 9,2 sobre 10. Actualmente es el más deseado. Sus méritos son, apropiado para una edad, suavidad, fácil de sostener, aroma, para regalo, relación calidad-precio. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo.